Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión, pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Supermitre Deportivo, con Gabriel Anelo. Por Mitre. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos al Supermistre Deportivo. Hola, polaco querido Eduardo. ¿Cómo anda la mesa de galán? Qué lindo. Y el principal galán. Este sí que es un galán, ¿eh? Oh, oh, oh. El galán de Guerrico. El momento, ¿eh? Sí, Fer, escuchame. Vos ahí, con Fernando Pasini, por supuesto, ¿no? Digo, por algún desprevenido. Alguno que quedó todavía medio jugado. Traje el mate como jugado. Fernando lo acompaña el mate. A mí también, acá estoy yo también. Muy bien. Bueno, pero vos, escuchame, no me cabe duda que en Guerrico hay alrededores y Pergamino sos uno de los tipos, uno de los galanes. No, en Guerrico no, en Guerrico soy lo mismo de siempre, ¿eh? Es el lugar... ¿El mismo de siempre? Sí, 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 donde más natural me siento. Bien. Bien, ¿dónde paraba en Guerrico Pasini? ¿En el club? ¿En el club? ¿En el club? El progresista de Rico. Ajá. Y que ahí jugabas, hacías actividades deportivas y sociales, digamos. Jugabas al chinchón, a las cartas. Era Instagram, Facebook, Twitter, todo junto ahí. Todo ahí. Claro. Alá, porque viste que los clubes del pueblo tienen esa particularidad. Todos en general, pero ahí mucho más afincado el tema de el chinchón, las cartas, todo. Todos los dados. Dados en otra época, ya no. Dados era lindo, che, ¿eh? Dados, claro. Dados. Ahí se jugaba un poco de todo. Dominó. Sí, pool. Pool. Ah, había pool. Bien. Pool y Villar. Y bochas. Y las bochas. La cancha todavía está en la cancha de bochas. ¿Está en la cancha de bochas? Sí, está impecable. Qué lindo. Yo jugaba muy bien en las bochas. ¿Jugabas bien en las bochas? Y he ganado medallas de oro, torneos provinciales. ¿En serio? Ah, me estás jodiendo allá. Tienes pinta del gaucho, de arrimador. Sí, sí, sí. Exactamente. Era puntero. Era puntero. Un amigo mío también es arrimador. Mirá qué bien, mirá qué bien. Vos negro ahora, ¿no? No, mi amigo Machi que vino... Negro bochador. Mi amigo Clavio que vino a visitarnos el otro día, que es arrimador también. Bueno, hay distintos tipos de arrimes. ¿Pero jugabas a las bochas allá en La Plata? Yo jugué a las bochas, sí, pero poco, poco, así, medio de invitados. Sí, sí, jugué, jugué, jugué. No, vamos a ir comprobar. ¿Sabes qué me gusta? A mí el tejo. El tejo en La Plata. ¿En La Plata? No necesariamente. A Los Timoteos. Sí, a mí me aburría un poco el tejo. A mí me encantaba. En La Plata. Cuando los míos eran chicos, les hacía jugar al tejo. Sí, picadito. Y si no, camino. La bocha es más complejo. La diferencia entre las bochas y el tejo es la misma que hay entre el tenis y el padre. Te iba a decir, te lo juro, te iba a decir tenis y padre. Sí, 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 es verdad. Yo aprendí, yo no jugaba nunca a las bochas, más allá de ir a clubes que tenían canchas de bochas. No, no, el fútbol me absorbía. ¿Sabés cuándo empecé a jugar? Increíble. En el hotel Las Nieves negoché haciendo las pretemporadas de los equipos. Porque los jugadores iban a jugar alguno y ya me prendía. Y ahí empecé a jugar a las bochas. Increíble. O sea, era un... Lindo, muy lindo. Era un grandulón, ¿viste? Pero entre charla y charla, nota y nota, qué sé yo, consulta y consulta, jugamos. Claro. A las bochas, sí, sí, ahí en la canchita todavía está, en el cocheo, la cancha del... Y cada tanto hacíamos una escapadita a Corral de Busto, Gaucho, ¿eh? Ibas ahí a unos fichines, ¿no? Muy de tanto, en tanto. Pero para, para, ¿cuánto hay de Guerrico a Corral de Busto? Sí, dos ochenta más o menos. Sí, ¿sabés lo que pasa? En esa época no había la cantidad de casinos que hay ahora y en Corral de Busto había casinos desde hace muchos años, desde el 70. ¿Y ahora sigue habiendo, sí? Sí, 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 frente a la plaza, un lugar hermoso. Sí, ahora cambió, está frente a la plaza, pero del otro lado de la plaza. No está más en el club Corralense. Antes estaba al lado del club Corralense. Nunca jugué en el casino, chico. Exacto, al lado del club. No tengo idea. Escuchame, pero pará, ¿vos ibas a jugar a fichines o ibas a ver si enganchabas algo? Yo iba con los muchachos del pueblo y jugaba un ratito también, pero yo, sí, era para pasar la noche. ¿En qué iban? ¿Había bus? No, 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 ahí algunos iban auto. ¿Coches? ¿Sabés quién viajaba mucho al casino de Corral de Bustos cuando vivía en Chacabuco? ¿Pasarela? Daniel Pasarela. ¿Iba mucho? Sí, sí. ¿Pasarela jugaba? Sí, sí, un poquito más que el resto. No, no, además de eso, tenía más resto, pero no había, hay ciertos muchachos del fútbol que vos sabías dónde encontrarlo, de las 11 de la noche sabías que lo encontraron en algunos casinos, no en todos, en algunos especiales. Hay algunos. ¿Richard? No solo Richard, hay muchos. Hay muchos, ¿eh? ¡Oh! Un desfile. Hay muchos, si vas un poquito más atrás y vas al burro. Y un desfile, un desfile. Un desfile hermoso. Aparte, eran personajes, ahora no tanto, pero hubo una época de personajes de algunos entrenadores que eran típicos de casino. ¿Sabés a qué se juega mucho en los barrios cuando yo era chico? Al pool, por ejemplo, mi viejo, al Villar. Sí. Y al pool. Y un poquito mete gol. Más sencillo. No hay casi ya pool en los bares. No hay casi ya, pero ya casi no hay pool. Hay algunos emblemáticos, como Villar, que se yo, en Buenos Aires, en la Academia. Yo iba todos los martes a la Academia. Pero, ¿viste? Coincidimos que se jugaba más. Es más claro. En todos los clubes y en todos los bares de barrio había un pool. Sí, había. ¿Sabés qué otra cosa? En el bar de Manolo a la vuelta de mi casa. ¿Sabés qué otra cosa? O sea, te hablo más de lo que me gustaba a mí, ¿eh? Yo no era de la... Era pool Villar, lo veía mucho a mi viejo. Mi viejo tenía el taco profesional. Sí. Mi viejo era de la época de Navarrita. Sí, claro. Campeón nacional. A la serie de Navarrita, claro. Si sale, era la frase famosa. Mi viejo siempre decía, si sale, diría Navarrita. Claro. Porque te cantaba la jugada, decía, si sale, no puede fallar, digamos. Sí, claro. Y después yo me enganché mucho, que hasta el día de hoy lo amo profundamente, el ping-pong. Sí. Mira, lindo. Pero profundamente. Noble juego el ping-pong. Cuando mi pibe era chico, más chiquito que tiene veintipico, yo le hice, por una devoción mía, le dije, vamos a juntar guita, pero guita no, juntar de a mil mangos, guita de moneda, en una botella de gaseosa. Sí. Para comprar la mesa. Claro, poníamos ahí, sí, y compramos la mesa, que hasta el día de hoy tenemos. Cuando éramos chicos, con mi hermano, en mi casa de Corral de Gustos, en el garage teníamos una mesa. No, no, yo... Campeonato. Pero es extraordinario. Y querés otra, Fer, durante este Mundial, ahora te estoy hablando, este mes, en torneos, empresa que nos cobija, en el hall central... ¿Cuántas empresas te cobijan? Bueno, esta es mi casa, Radio Mitre, torneos y espiés. ¿Por qué no? Es un sí mismo. Bueno, la U es un sí mismo. En el hall, te juro por Dios, pusieron, no sé hace cuánto, yo lo descubrí ahora, pusieron una mesa de ping-pong. Ah, qué lindo. Escuchame, prepará. Hace unos años había un metegol ahí. Claro. Que jugábamos con Leo. Que jugábamos, Gaucho. Bueno, este mes durante el Mundial, que lleva todos los días, porque hacíamos los resúmenes para la noche, para los programas de ESPN y demás, terminábamos el resumen y durara lo que durara. Y después había una hora más de agregado jugando a ping-pong. Qué bien. No, no, no. Yo tengo una gran pasión por ping-pong. Me encanta. El metegol también. El metegol es hermoso. Escuchá, la última vez que perdí fue, creo que fue agosto de 2012. No, bueno. Incoprobable. No jugó más. Qué caradura, claro. Ah, incoprobable. Todo, todo. Era mucho, ¿no? En el 80. Venía bien la charla. Me agarró. Se dio una charla así de mesa compartida, de café, de esos juegos, viste, de clubes de Puebla, armados. No, no necesariamente de Puebla, de cualquier lado. El otro día me sorprendí gratamente porque yendo por la avenida caminando por Díaz Vélez, di una vuelta, viste, salí a patear un poco, a ver el paisaje, necesitaba aire fresco. Agarré por Medrano. Mirá, mirá, Marquito Banchero. ¿Qué dices? Y dije esto del ping-pong y me dice, claro, Javi Tabárez daba clases. Ah, mirá vos, ahí en torneo. Ahí, claro. Bueno, di la vuelta por Medrano yendo para el lado del Corriente y ahí donde ya cerca la sede de Almagro, que ahora tiene la pileta grande, la sede del tricolor, y unos metros antes me quedé, ah, ¿qué hay acá, viste? Porque yo me quedé hoy mirando. ¿Y qué había? Ciertas cosas. Estaba el Club de Villares. Feliz. Y yo me lo había perdido, digo, pero, y miré de costadito porque estaba medio cerrado y vi el bufete, tuvo un bufete hermoso, había una chica que estaba preparando las mesas, pero evidentemente se juntan ahí los muchachos villaristas de Almagro. Pero pará, yo creo que hay juegos que se perdieron porque los pibes hoy, bueno, la tecnología y todo lo demás, yo creo que no se juega más a muchos juegos, pero hay uno que mantiene que es el, yo, ¿cuál? Lo veo en mi casa, con los amigos, yo tengo en la mesa y los pibes el pimpón se enganchan. No, bueno, pero las concentraciones los pibes juegan, los jugadores juegan. Los pibes juegan mucho. Juegan a pimpón, sí, hay mucho en la concentración. Yo creo que se ha perdido cantidad, pero todavía subsiste por lo menos, en Pergamino hay un par de clubes que lo tienen, es el Cacín. ¿El Cacín? Sí, 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 pero te digo que para ser lejos, ¿eh? Pero no mucho. Sí, 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 sí. Sí, porque además es, no podés jugar un chambón como nosotros al Cacín, tenés que practicarte. ¿Sabés que no sé cuál es? Perdóname la ignorancia. Es la mesa con paño, tacos y bola, pero con hongos, con obstáculos y... Claro, como que tienen esos, viste, esos tipo peones, viste, que son más chiquititos. Que son de goma, de... Vos tenés que gambetear, no, si vos volteas los peoncitos, digamos. Un saludo al flaco Gareca que está escuchando el programa. No, en serio, en serio. Creo... Lo admiro mucho el flaco. Creo que esta semana, un día en vivo, va a charrar de fútbol aquí en el Super Mitre. ¿En serio? Qué lindo, qué lindo. ¿Sabés lo que me dijo el flaco Gareca? No, creo no, está seguro nomás que... ¿Sabés lo que me dijo el flaco Gareca? El flaco jugó a todo esto, eh. El flaco jugó. El flaco... Al villar, al ping-pong, en las noches de Romo Mejía. Ahora que discutimos qué dejó el Mundial, el flaco Gareca hace un tiempito, unos meses, no me acuerdo exacto cuándo, nos visitó ahí en el canal, y dijo claramente que había que volver a las fuentes de la gambeta. Bueno, lo dijo hace un año acá con nosotros, ¿te acuerdas? Ahí está, ahí está. Estaba haciéndome... Para mí fue la nota más intempestiva de los últimos tiempos, esa. Intempestiva en el sentido de que dijo algo por encima de su tiempo, se adelantó a lo que pasó en el Mundial, Gareca. Claro. Es cierto, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que venía con la idea, digo, a ver, porque son días particulares esto, ¿no? Las Navidades, estamos en el tránsito, o sea, el Año Nuevo. El pionono. Todavía, por supuesto, quedan todavía las burbujas, ¿no? Hay que prohibirlo, el pionono. Las pumas. ¿Cómo se prohíbe el pionono? Hay que prohibirlo por ley. ¿Por qué? Coincido, compás. Pará, mi mamá hizo un pionono con roquefón, ¿sabés lo que era? Ya, coincido. Con el de tu mamá, sí. El de mi vieja, ¿y está escuchando? Le di al pionono, ¿sabés cómo? Uh, riquísimo. ¿Sabés cómo le di? Buen asado con mi viejo, en Corral de Gusto. ¿Sabés cómo le di al pionono? Sin pionono, sin nada. Dos hicieron, de un atún y uno de... Tengo muchas ganas de hablar de todo, pero te iba a decir, ahora que estamos en Navidad, mañana va a haber fieles, ¿eh? Sí, mañana hay una convocatoria para fieles. No, precisamente, de Papá Noel. Ya vamos a hablar del Papá Noel Román. Venía pensando, ¿no? Mirá, perdón, ponla que te interrumpa. Acá me importa Carlitos Epifanio. Pimpón en pergamino, tenis de mesa, 34 jugadores federados, la escuelita de Pimpón que armó él en juventud. Pará, preguntale, de verdad, si está escuchando. Ahora, pará, pará. Sí, sí. Bueno, si está escuchando. 34 federados, un número. Claro, que te diga, porque cambiaron la regla del Pimpón hace unos años. Ya no es más saque cruzado, saque libre. El que sabe, de verdad. Ah, eso no lo sabía. Sí, 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 bueno, por eso, como le habló a Fernando. El Pimpón, el Villar, se adelantaron a los tiempos. ¿Por qué? Porque siempre tuvieron barro. Exacto. Porque siempre tuvieron barro. Qué sutil. Siempre tuvieron barro, ¿viste? Mientras los muchachos faceaban y querían resolver los problemas del país, nunca resolvieron un canojo y algunos se copeteaban. Claro. Bueno, venía pensando, ¿no? Porque, por supuesto, siguen las celebraciones, los recibimientos hoy en San Martín, ¿no? A Nelson Fernández, claro. Y a Ezequiel Palacios. Y a Ezequiel Palacios. Tapia, que fue a San Juan con la Copa. Y que, bueno... A la difunta Correa. Ya lo vamos a escuchar. Llegó la Copa a la difunta Correa. Y, bueno, reafirmó esta idea de la AFA de que, por supuesto, Calón y Siga, como entrenador. Ahora lo vamos a escuchar en un rato. Pero, ¿sabés qué? Ya que lo nombraste al flaco Gareca, un tipo al que queremos tanto y admiramos tanto, venía pensando... ¿Viste? Mientras bajé del 39 acá, que tiene la imagen de Messi y de Carlito Balá. Porque el 39 era el lugar donde hacía números artísticos el Carlito Balá, mucho antes de ser famoso, para ganarse unos mangos. Entonces contaba chistes. Entonces el 39 homenajé a Carlito Balá y a Messi. Entonces venía y, qué sé yo, y digo, ¿y qué vamos a charlar con los muchachos, con Fernando, con el Negro, con Gabi, con el Gaucho? Yo le dije, ¿quién te gustaría que hubiese gustado que levante la Copa del Mundo? ¿Viste así? ¿Cómo quién te hubiese? ¿Quién te hubiese gustado que no la pudiera levantar? Ah, que no la pudiera levantar. Qué jugador, qué entrenador. Y Gareca es un tipo que me hubiese encantado que levante la Copa del Mundo. Y, de hecho, fue el que hizo el gol para que Argentina juegue el 86. En aquella arremetida de pasarela él la empuja. Sí. Y es más, te voy a decir. Sí, yo pensé, ¿sabés quién? En Ortega. Y bueno, también. También, sí. ¿Sabés qué, Riquelme? Ortega merecía levantar la Copa. La Copa del Mundo. Claro. Merecía levantar a la Ortega. Y tiene que ver un poco con esto que dice Fernando, ¿no? La gambeta, nuestra manera, nuestra idiosincrasia, que en parte yo creo que esta selección la recuperó. Sin ninguna duda. Y la potenció. Con valentía, con osadía. Ni hablar con gambeta. Porque si hay un tipo que se gambeteó todo, fue Messi en este mundial. Fernando. Todo se gambeteó. Todo se gambeteó. Todo. Y Di María en el último partido, por ejemplo. ¿No? Pocos bailes vi como el de Di María acunde en el primer tiempo de la final. Sí, espectacular. Una pesadilla fue. El baile que le dio. La última vez que vi un baile así fue el Negro Ortiz contra Pañanini en un rival independiente de la Copa Libertadores de América. Qué buena. Le dio... Lo gambeteó a Di y Di y vuelta. No, una cosa de loco. Algunos se acordarán, 77, 78 creo que fue. En la cancha de Belén. Pero ¿qué te hubiese gustado a vos, Fernando, que levante la Copa del Mundo? Por admiración, por afecto, cariño. Bielsa. Bielsa. Buena respuesta. Es buena. Buena respuesta. Es buena. Sí, me hubiera gustado. O sea, porque viste que la imagen esa de Messi levantando la Copa como la de Diego... O sea, que hubo muchos grandísimos jugadores en la Argentina. Campeones del mundo, que son los menos, y no campeones. Yo coincido con vos con Ortega. A mí me parece... Si yo siempre nombro a Ortega y a Rick... Yo tengo tres. Sí. Que también van... A ver, no solo una cuestión de gustos. También va, qué sé yo, el afecto que uno tenga. O sea, yo siempre pongo tres distintos entre sí, pero pongo tres muy grandes... El otro es Verón. Claro. Verón. Me conoces un poquito. Mirá. Los pongo los tres en la brecha de años, desde Maradona hasta Messi. Ortega, Rickerme y Verón. Ortega, Rickerme y Verón. La trayectoria en la selección de Ortega y de Verón es muy superior a la de Rickerme. Sí, señor. Usted tiene razón. Sí. Y en Europa, la de Verón es más que la de los otros dos. Y en el fútbol local, la de Rickerme es más que todos. Está bien, pero en selección. Hablamos de selección. Sí, sí, hablamos de selección. A ver, abro el juego, ¿eh? No tiene que ver con que ganchan jugadas más o menos en la selección. Es más, puede haber jugadores que ni jugaron en la selección y que vos... Claro. Es buenísimo el tema. Y te hubiese gustado que levanten la cabeza. Es buenísimo el tema, porque es hasta contradictorio. Por eso dije que también es una cuestión de afecto. Porque vos me preguntás. Y mirá, la verdad que Tevez y Kun Agüero, por decirte un ejemplo, son dos monstruos del fútbol argentino que han tenido carreras extraordinarias. Y bueno, también, qué sé yo. 5-1-6-8-0-7-9-0. 5-1-6-8-0-7-9-0. 11-3-0-0-3-0-7-9-0. 11-3-0-0-3-0-7-9-0. El primero, el teléfono fijo. El teléfono que sigue... El de toda la vida. Nosotros tenemos el teléfono rojo, el del comisionado Fierro. ¿Vos seguís con el fijo? El sanguchero, ¿viste? Yo tengo fijo en casa, sí. Yo tengo fijo. A pesar de... Valeria me dice, terminamos con esto. El otro día vino con una tijera. ¿Para cortar el cable? Sí. Y lo damos de baja. No, por... Ah, Pola, tengo que hacerte... Primero, dos cositas. Muy breves. Dos paréntesis. Sí. Me dicen lo del ping-pong, Fede. Sí. Me dice Carlitos Epifanio. 5 sets de 11 puntos, saque libre. Claro, saque libre y a 11, no a 21. Corre. Muy bien, Carlitos. Viste que estoy en tema. Está bien. El cambio de reglas. Saque libre y a 11. Está bien. Y 5 sets. La otra, Pola, vi el documental reclutado por Valeria de Cerujirán. Una delicia. Qué lindo. Una delicia. ¿Lo disfrutaste? Sí, muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. Qué lindo. Y Valeria tiene una voz y una musicalidad divina. Sí, hermano. La verdad es una genia. Es una genia. Todavía no se dio cuenta de a quién tiene al lado, pero no importa eso. ¿Vos? Qué hermoso. No vives. Qué hermoso. Qué grande. No vives. Gracias, Fer. Hermoso. Está hablando, Fer, del documental de Cerujirán. 40 años de lo que fue aquel concierto de despedida. Qué lindo laburo, la verdad. Y hermoso. Un laburo de archivo de Lautaro Pavia. Extraordinario. Lautaro Pavia. Extraordinario. Un día de esto tenemos que hablar con el pelado del misier. Pero es arqueología lo que dice. Sí, arqueología. No archivo. Es que él es un arqueólogo. Él anda por la vida, ¿viste? Levantando de baldosa. Qué barba. Y buscando CD, cassette de los viejos, ¿viste? Sonido, música, grabaciones. ¿Te acuerdas lo de la radio cuando grabábamos en la cinta? En la cinta, aquella extensa, amplia, ¿sí? Donde pasaban las grabaciones. Bueno, de eso. Anda buscando por todos los lugares a propósito del rock. Y bueno. No, los que no lo vieron yo se los recomiendo. Hay una frase que paga todo. Una frase de Charlie dedicándole la presentación de un tema. Creo que es No llores por mí, Argentina. Que se lo dedica a Viola. Que anda un poco mal, dice Charlie. Que anda un poco mal. Con una ironía. Exactamente. Al dictador. Al dictador. Al presidente, claro. De aquella época. Y era presidente de esa época. Claro. Sí, sí. Además, Charlie en un momento dice. Bueno, y ahora les vamos a presentar una canción que va a estar prohibida. Genial. Se anticipaba. La parte de la época brava en serio. Jodido en serio. Bueno. Volviendo al tema de jugadores y o técnicos que les hubiese gustado que levanten la copa. La copa del mundo. ¿Qué vas a decir? No, no. Pregunta. ¿Roraldinho no fue campeón del mundo o no? Sí. ¿Sí? ¿Dos mil dos? Sí, sí. ¿Dos mil dos? ¿Dos mil dos? Qué animal eso. Maxi Castaneira tira dos. Yo estoy muy... Roberto Perfumo. Claro. Roberto. Y eso que es chiquito, Maxi. Claudio Canigia. ¿Qué es verdad? El Cani. El Cani tiene que ver con... Bueno, fue subcampeón. Sí. Y después formó parte de la selección de Bielsa. Dos mil dos. Sí, lo echaron en el banco. Y el 94, ¿no? Lo echaron en el banco, sí. Y el 94 también, ¿no? Metió esos tres mundiales. Pero se hubiese merecido el Cani. Sin ninguna duda. Con esa melena rubia al viento. ¿Sabés lo bien que le... Le quedaría la copa ahí arriba? Qué jugador querido, ¿no? Un animal. ¿Qué tipo? El Bati también. Mbappé tiene cosas de Canigia. Más gambeta, tal vez. Pero es Canigia. Más gol. Sí. Es Canigia. Canigia, puesto en estos tiempos, yo creo que hubiese desarrollado también ese espacio reducido que tiene Mbappé, pero en velocidad, lanzado en velocidad, son similares, ¿eh? O sea, yo creo que cuando era pibito le pusieron videos de Canigia a Mbappé. A mí no me cabe duda, es una continuación, ¿eh? O sea, ayer, porque Mbappé es pibito. Sí, sí, no, está bien, pero... Digo, Canigia, ponele que este define como los dioses. Canigia también, pero tuvo una etapa de aprendizaje. ¿Qué? Canigia al principio. Es el eslabón perdido entre Canigia y Ronaldo, Mbappé. Y pues, ¿ah? Tiene un poquito de cada uno. Escuchaba a alguien que definía eso, que después de Ronaldo no hay un delantero tan determinante como Mbappé. Lo que pasa es que no juega en el área, ¿viste? Ah, bueno, pero juega en cuanto a ir a... Pero bueno, los comienzos de Ronaldo arrancaban desde atrás también. Sí, sí, sí. ¿Decías, Efer? En los comienzos de Ronaldo, Ronaldo arrancaba también desde muy atrás. Lo que pasa es que sí, es verdad lo que dice el negro, arrancaba mucho más centralizado Ronaldo. Pero era más parecido Ronaldo al de Rusia 2018, Mbappé de Rusia 2018, que al de ahora, que jugó muy de extremo. Claro, sí, sí. Estoy pensando, a ver, jugadores que... Bueno, René levantó la Copa, porque fue parte del 78. René la levantó. A ver, René la levantó. Miguel Brindisi me hubiese gustado que levante la Copa. Sin ninguna duda. Uno de los más grandes volantes que tuvo la historia del fútbol argentino. Y la selección del 94, alguno lo dejó, ¿no? No, de él estamos hablando, ¿no? Sí, 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 claro. De Brindisi. Sin duda. Y tirá. ¿Qué soy yo? Hoy Brindisi valía 50 millones de dólares. Tal cual. Si Enzo Fernández sale 120 millones de euros... Hoy estaba haciendo memoria a la mañana. Brindisi 50 millones. Va a ser el pase más caro de la historia de un jugador del fútbol argentino, el de Enzo Fernández, ¿no? Si se dan esas cifras. Porque Messi en realidad no tuvo un pase. Fue nada más y nada menos que el contrato de él, pero pase no fue el del Barcelona del París. Es el más caro, por lo menos hasta ahora. Qué locura. Ahora, eso también habla de lo que es el fútbol. A ver, que se entienda bien, ¿no? Porque a veces, en el contexto, ¿no? Un futbolista como Enzo Fernández, que apareció y rumpió en el fútbol hace menos de un año. River, Benfica, y sí, hace un año. Y en River en junio. ¿Qué explotó? Un año. O sea, eso habla también de la locura, la alienación, lo que provoca el fútbol, mucho más allá de los protagonistas, ¿no? Y los valores que se manejan, Fer, a veces son obscenos. Y no tiene que ver con el protagonista. Viste, hablamos de lo que reproduce, cómo el capital se reproduce. El gran negocio que hicieron los dos, tanto River como el Benfica. No, no, es impresionante. Lo de este chico es algo... Bueno, ni hablar Enzo. Incomparable, te digo, porque buscá jugadores en el mundo que hayan tenido un proceso tan rápido, tan potente, es un rayo que se estremeció el fútbol. Vos sabés que yo estoy enamorado desde hace mucho tiempo, Pola, de Enzo Fernández. Lo único que me hace dudar es que haya pasado todo esto tan rápido, porque yo, la verdad que... Yo le doy una cabeza, te pide... Claro, el tema es ese que llega River y asume la responsabilidad y juega de una manera extraordinaria cada día mejor. Val Benfica y a los cinco minutos hizo dueño del equipo. En la selección no había jugado un solo partido de titular, jugó cinco partidos de titular. En toda su carrera, en la selección argentina, y los cinco partidos, entre otras cosas, ganó el Mundial. No, tremendo. Es de loco. Entró y la clavó en el ángulo. No, imagínate que este pibe hace un año, una voz imaginaria le hubiera dicho, Mire, Fernández, usted tiene que jugar los próximos 80 partidos, tiene que jugar 70 para 9 puntos. Y el pibe le dice, bueno, dale, no hay problema. Claro, sí. Y lo juega. Y pará, lo más grande que lo hizo. Claro. Porque salvo algún partido, los últimos partidos en River, ponele, que el equipo tampoco lo ayudaba, ¿no? Cuando hubo ahí un retroceso del equipo y se fue a Europa, ponele algún partido que bajó su rendimiento, pero... Che, ustedes vieron lo que pasó en Mar del Plata, ¿no? Respecto de... Te lo voy a mostrar, pero lo voy a contar primero por radio, Pola. A ver... La avenida Peralta Ramos, oficialmente, ahora es avenida Escaloneta. Y acá tengo la foto y todo, ¿eh? Está bien, pero le pegaron, no es oficial. Claro, no es oficial. Y la Moreno es Messi. Mirá. No, yo sé que hay una... Mirá. Sí, claro, le pegaron los stickers, arriba de la... Pero sí, a través de Vito Amalfitano, que es concejal, con su bloque... Está el proyecto. Está el proyecto para llamar a alguna calle de Mar del Plata a Messi. Messi seguro. Sí. Sí. Así que, bueno, eso seguramente va a ser aprobado. ¿Y al estadio Dibu Martínez le quieren poner? Eso dicen. Dicen eso, pero me parece que sí una calle Messi, ¿eh? ¿Cuántas críticas tiene Dibu de afuera? De Europa. Bueno, no es para menos. No es para menos. Eso hizo mérito también para que... A veces pienso que es un loco lindo y a veces digo que se tiene que calmarse, que ya no sé qué pensar. Es como el fútbol, no sé qué pensar, porque a veces digo, che, pero... Pero viste, el técnico... Hay cosas que salen porque salen. Cosa que no me parece mal. Al contrario, me parece bien. Le dijo, ya vamos a hablar cuando venga. Por este tema de las reacciones... Dijo que él no se mete en lo que hizo en la selección, pero quiere hablar con él cuando regrese. No hay que estudiar más el fútbol, Fernando. Hay que quemar los libros y... Hay cosas que salen porque... Porque hay cosas que salen porque salen. Sí, claro que sí. ¿La de Enzo Fernández cómo me la explica? Ah, la de Enzo Fernández no sale porque sale. No, no, él no. El talento, la capacidad, la creatividad, el crecimiento del pibe. Pero el pibe no jugaba, no iba. No sé yo. No. Bueno, pero eso... Escuchame. No estoy haciendo una crítica a nadie, al contrario. Yo sí. Yo creo que se equivocó Escarón y con Enzo Fernández. Y bueno, pero... Se equivocó en no tener un año antes. Igual. Igual, pero... Pero esto lo dijimos acá. Sí, vos lo dijiste, vos lo dijiste, vos lo dijiste. Pero está bien. Por eso te digo, después a veces se encuentran las cosas en el camino. El fútbol tiene un montón de... Pero por supuesto que sí, por suerte. Por suerte. Sí, yo te puedo decir, McAllister no jugaba. ¿A dónde iba a jugar? McAllister, no un mes. Veinte días antes, te lo puedo asegurar, porque vi el recorte. Vi el detrás de escena de la nota. McAllister no sabía si iba al Mundial. Pero, negro, acá hay un caso... Estaba esperando el recorte de la lista, se quedaba afuera. Y ahí vamos al info. Hay un caso testimonial, que aquí en el Supermite Deportivo, después de tantos años, tuvo una repercusión y una declaración extraordinaria, que fue la de Menotti con Maradona, cuando dijo, en una de esas... Esto es el año pasado que lo dijo. Sí. En una de esas yo me equivoqué con Diego. Y tendría que haberlo convocado en el 78. Igual. Y la historia dice que hubo varios de... O sea, que había una opinión dividida en el cuerpo técnico. Bueno, Zaporiti siempre cuenta que él... Claro, él le decía... Él y Porcini le decían... No estaban de acuerdo. Vos estás loco, ¿cómo vas a dejar afuera a este pibe? No, pero va al banco y van a estar todos pidiéndolo, y van a alterar a todos los jugadores, la tranquilidad. Lo adoraba el Amaradona, pero veía que había algo ahí que se le podía escapar. Viste, la convivencia. Y, sin embargo, Zaporiti y Porcini le decían... César, lo tenés que convocar. Sí, es un crack. No, pero ya va a tener la posibilidad. Y sí, salió campeón del mundo de Zimbabaradona. Que, es verdad, no era después el que conocimos. Era un pibito que recién empezaba, pero que ya era un crack. Bueno, esas historias, ¿no? Tan particulares que también atraviesan los mundiales y las consagraciones de la selección argentina. Bueno, pausa la noticia si la seguimos. Él es un permiso deportivo, claro. La hora cero treinta y cuatro minutos. Dos al cielo despejado en Buenos Aires. Veintidós grados cinco décimos la temperatura. Zaffaroni volvió a descalificar a los jueces de la Corte Suprema. Son los cuatro jinetes del apocalipsis, dijo quien fuera integrante del máximo tribunal de justicia. En medio del conflicto por la coparticipación entre nación y ciudad, el ex juez supremo, Ultracá, afirmó que el máximo tribunal hace lo que le da la gana. No afloja el frío polar en Norteamérica. Hay más de cuarenta muertos en Estados Unidos y en Canadá. Hay también doscientos cuarenta millones de estadounidenses en alerta. Casi un setenta por ciento del país a causa de Elliot, que conviene una fuerte descarga de nieve, viento e inundaciones. Cerca de un millón de usuarios continúan con cortes en el servicio eléctrico. Cielo despejado en Buenos Aires, la visibilidad normal diez mil metros, viento del norte a tres kilómetros en la hora. La presión baja mil nueve decimal tres hectopascales. Veintidós grados y medio la temperatura, sesenta y siete por ciento la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Para mí el merecedor de levantar la Copa del Mundo era Pekerman. Porque Pekerman fue el que organizó todo, tenía un funcionamiento, los jugadores. Y hasta ahora, usted fíjese que los que salieron campeones del mundo son la mayoría de Pekerman. Juan de Lanús. Felicitaciones por el programa. Me olvide de ese dictado que levantara la Copa Alejandro Sabela, un caballero en todo sentido. Hola, polaco. Hola a toda la mesa ahí. A Negra Bulo, a todos los que están ahí. Soy Alcide de Rosario. A mí me hubiera encantado que levante la Copa del Mundo, ¿sabe quién? Sabela. Sabela, la verdad que en el 2014 tuvo un equipazo, un lindo grupo. Y fue una lástima que se haya ido sin ver a la selección levantar la Copa del Mundo. Yo, de mi parte, hubiera querido que Sabela levante la Copa junto a Messi. Le mando un saludo a todos y lo escucho todas las noches. Hola, buenas noches. Soy Maxi, de Concepción del Uruguay. El que se merecía haber levantado la Copa, el bati, el batigol. ¡Hermoso! Es la cantidad de nombres que están apareciendo. Sabela, sin duda. ¡Qué barbo! ¡Qué lindo! Gracias a todos los oyentes. Anoten. Anotá si querés participar. Porque encima hay una camiseta de la selección argentina que vamos a sortear en el final del programa. Gentileza Sportline, ¿eh? Con las tres estrellas. Eso te iba a preguntar, las tres estrellas. Con las tres estrellas. No con dos. Con las tres estrellas. ¡Qué linda! 5-1-6-8... Barato la conseguiste. No, no, yo no la compré. Yo te digo lo que sale. 5-1-6-8-07-9-0. 11-3-0-0-3-0-7-9-0. Te lo repito. 5-1-6-8-0-7-9-0. Dios me conserve la vista. 11-3-0-0-3-0-7-9-0. ¿Qué jugador, qué técnico te hubiese gustado que levante la Copa del Mundo? ¿Sabés a quién nos mencionamos? ¿A quién? A Di Stéfano. A Alfredo, claro. Y bueno, sí, sí. Por supuesto. Porque ahí cerraba el círculo, ¿eh? Diego, Messi, Di Stéfano, los tres argentinos de la mesa de los cinco, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Totalmente, sí. Apareció Sabela, ¿no? Alcides de Rosario y otro amigo también que no dejó su nombre. Yo de tanto en tanto, cuando tengo un rato, ¿viste? Y estoy en la compu, lo voy a buscar a Sabela. Hay algunas charlas TED que dio Sabela. Sí, sí, son hermosos. Una presenciada. Unas charlas TED, creo que... Es un monstruo. No sé si con Julio Lama es una de ellas. Sí. Si no me equivoco. Habla mucho de la parte humana, de profesional. Exactamente. Y después está cuando él recibe el premio Democracia. Había, pasó muy poco de la final con Alemania, el Mundial. Y él casi llorando, dice, no les pude... Y habla de los representantes. Habla de la democracia. Da una clase. Habla de Manuel Belgrano. Da una clase de historia. Sí, sí. Un tipo que sabía mucha historia. Muy sensible. Muy sensible. Él decía que para ser mejor profesional es que sea mejor persona en cualquier actividad de la vida. Y hablaba de... Y una vez lo fui a ver acá al Teatro, al Gran Rex, creo que dio una. Sí. Y contaba una historia... No, 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 no. No me sale contarla con la misma gracia. Aparte ni me la acuerdo. Pero me reí mucho en ese momento. He contado una historia previa al partido con Estudiantes Barcelona. Que el Chapo Braña estaba preocupado. Porque Isabela decía... Isabela decía... Corran mucho porque no hay descanso. ¿Cómo no hay descanso? No. No, a estos tiempos no se le va la pelota afuera. No hay laterales, no hay nada. No sale nunca la pelota. Es muy guay. Y después decís Isabela... Yo con eso no sé si al final los motivé o los asusté. Claro. Y se no salía nunca la pelota. Es que no sale. Ahora, el primer tiempo estudiante, aquel estudiante con Barcelona, fue una de las piezas tácticas y estratégicas más extraordinarias de la historia del fútbol. Y mucho corazón. No, además de eso. Yo creo que más que táctica, corazón. Sí, pero... Está bien, Fer. Pero si vos no te parás bien, si vos no le ves bien el partido... No, te metían cuatro. Ese Barcelona, si no te parás bien, te metes cuatro, pero además fue un equipo muy guerrero ese partido. Muy determinado. Con mucho corazón. Bueno, como Argentina con Francia, que fue muy guerrero, mucho corazón. Sí, pero la diferencia de Barcelona con el resto era la que hay entre un equipo de pibes de 20 y... No, no, no. Yo creo que en ese momento era el mejor momento de Barcelona, ¿no? Sí, claro. Qué locura fue ese partido. Ese equipo... Yo creo que el punto más alto de ese Barcelona fue en la final de la Intercontinental con Santos. Que fue al otro año, 2010. ¿Cuatro a cero? ¿Dos mil noves creo que fue? Bueno, 2009. Le ganó a Estudiantes la Copa Libertadores. No, perdón. No, la Intercontinental. La Intercontinental le ganó a Estudiantes, 2009. Entonces, en 2010 fue con Santos, Fer. Bueno, 2010. Cuatro a cero fue una cosa... Que en un momento eran todos volantes. Los defensores eran volantes, los volantes eran volantes y los delanteros eran volantes. Sí, y el arquero también. El arquero era volante. Eran todos volantes, pero... Tiempo después, cuando va a la selección... Y Chapo Uraña, que fueron con De Sábato, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. Contra Colombia, en plena eliminatoria. Llevó unos cuantos comidas, ¿sabes? Sí, ya está bien. Pero bueno, que no sabés. ¿Y quién no? Que contó en un asado, lo voy a contar, porque fue... Yo fui el anfitrión. Pasa, ya está, prescribió. ¿En tu casa? En mi casa. ¿Y quiénes fueron? El Chavo de Sábato, Chapo Uraña, el Chino Benítez, Damonte... Sí. Amigo. Fede Bueno, querido compañero. No está habilidoso ninguno, ¿no? Bueno, el Chino. Y contó Chapo Uraña con la gracia... Con la gracia... Con la gracia... Sí, claro. Yo, con la gracia, sí. Está, con la gracia que lo caracteriza, contó que Sabelo lo había llevado a la selección. Que dice, era un problema para nosotros. ¿Para qué? Si no le pedimos tanto. Y dice que entraron. Y cuando empezaron a bajar los monos, bajaba a la vez, y Di María, a Messi, Macherano. Y nos mirábamos, dice, con el Chavo. El Chapo es muy gracioso. Y teníamos que hacer reducido. Y estos hijos de puta hacían regar la cancha, dice... El más rápido. No regar, estaba inundada. Y yo me caía, pero caminando me caía ese Chapo. Imagínate cuando arrancaba reducido. Sí, era una locura. Lo que nos hizo reír ese petiso. Un día tenemos que hablar con el Chapo. Gran persona. Y el Chavo de Sábato también. Sí, la rompieron el Mundial de Telefón también. Pero un día tenemos que hacer tantas anécdotas, tantas anécdotas del Chapo Urán. Y así, bueno, y está la charla también de Sabela, cuando el audio y el video de cómo preparó el partido con el Barcelona. Es maravilloso también. Sí, sí. Es maravilloso. Ese es más cortito, pero... Bueno, Pekerman, yo también creo que fue... Buena, ¿quién votó Pekerman? Un hombre que se votó, ¿no? El primero oyente, Pekerman y después Sabela. Para mí, José es el padre fundador de una manera de interpretar la selección. Que en un momento se tronchó y ahora en parte, porque hay nombres propios que estuvieron muy cerca de José, por él es que... Bueno, en Calonio, sin ir más lejos. Sí, sí, pero lo de Pekerman, Fer, iba más allá, porque él lo que quería hacer era un club en la selección. Divisiones inferiores de selección, para que los jugadores lleguen... Y eso sucedió. Porque todos los equipos juveniles que salieron campeones, y los que no salieron campeones porque compitieron sub-17, sub-20 y demás, la inmensa mayoría eran los jugadores después de la selección grande, la selección mayor. Yo tengo mucho cariño por José y mucha estima personal, incluso me parece un tipo fuera de serie, realmente, fuera de serie infrecuente en un medio tan competitivo. Y además, un trabajador de las divisiones inferiores formidables, y lo que hizo la selección en divisiones inferiores fue extraordinario. Yo no lo pongo en un lugar tan alto en la selección nacional, en la mayor, digamos. Sí en las divisiones inferiores, pero lo de la mayor, yo creo que había un... No te digo que me decepciono, porque quién soy yo para que me decepcione, ¿no? Pero tenía la expectativa muchísimo más alta de lo que terminó siendo la gestión de José en la mayor. No cae solamente en eso de que lo puso a Messi, ¿no? No, por favor. Decir eso, me parece... No, bueno, que sacó a Román en un partido. No, no, pero... No, bueno, lo sacó a Román en un partido con Alemania, pero Román tuvo un Mundial flojito, fue de tres pases, no tío. Tampoco fue un... Se enojó. ¿Eh? No, normalito, sí, sí. Estaba medio enojado. Sí, no tuvo un... No fue una maravilla. Estaba medio... Está bien. Hizo un laburo que le pidió Pekerman, porque Riquelme juega de 10. Hay que desclasificar algunos documentos ahí, ¿eh? A su vez... ¿Cómo llegó a la selección? A su vez lo hacía jugar medio de volante por izquierda cuando el rival no tenía la pelota. Cuando tenía la pelota. Sí, pero no, cuando no tenía la pelota, Román no hacía mucho... Se tiraba. Ni con Pekerman, ni con nadie. Se tiraba al costado, pero pará. Pekerman tenía adoración, por creerme, ¿eh? No, no, para él era el mejor de todos, ¿eh? Yo creo que... Te voy a decir algo. Creo que el partido ese con Alemania... Estaba tan clarito. ¿Viste esas cosas que se respiran en la cancha? Sí. Estaba tan clarito para ganarlo ese partido. Creo que cuando tenía que acelerar, frenó. Es posible. Igual nunca hubo aceleración en ese partido, ¿eh? No, no. Nunca fue ni de ellos ni de Argentina. Ahí hubo varias cosas. La lesión de Bondanzieri, entra el win derecho de ellos... ¿Cómo se llama? Morochito. Odoncor. ¿O no? Odoncor. Odoncor. Ahí está, Odoncor. Entró ese y le dio una electricidad al equipo. Sobrín, pobre, lo que sufrió con ese hasta que hizo la jugada del gol del empate. No, no. Fue relevante. Se dieron esas dos cosas. Y bueno, y Argentina, que había jugado fenómeno en el primer tiempo, porque no volaba una mosca en Berlín y ganaba uno a cero en Argentina. En el segundo, con esas dos cosas que se concatenaron, ahí cambió. Cambió el partido. El clima del partido. Viste como el otro día vos decías, Argentina, hasta medio segundo antes del penal de Francia, del primero, vos decías, no le hace un gol, pero le hace tres goles a Argentina. Tres o cuatro a cero, sí. Pero era un partido de tres o cuatro a cero, Fer. Sí, sí, sí. Era un partido de goleado. No, pero en aquel partido en Alemania estaba, 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 era para acelerar. Era para acelerar, estaba golpeado, no tenía reacción. No. No. Y no le dio para acelerar al equipo. Eh, no, sí, puede ser, puede ser, puede ser. Yo igualmente, más allá de eso, valoro enormemente lo que hizo José en ese Mundial, donde no perdió, este, más allá de esto que vos decís, y donde juntó infinidad de jugadores buenísimos, aunque me hubiese gustado el Tesanetti. Yo no lo pongo tan arriba, Pola, eh. Para mí ese equipo fue un equipo... ¿Pudo haber jugado mejor? Sí. No jugó gran cosa ese equipo. No jugó gran cosa. Ah, con Serbia, ¿no? El famoso 6 a 0. Sí. Pero bueno, ese día, ese día se destapó. Después... Pero no jugó gran cosa con Costa de Martín. No jugó, no jugó casi nada con Holanda, porque jugó con suplentes. Sí, ese día. Jugó mal con México. México mereció ganar. No, 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 no fue... México de la Volpe fue ese, ¿no? Partió de la Volpe. El México de la Volpe le pegó un paseo táctico el primer tiempo, terrible. Sí, aparte sacó ventaja al Rafa Márquez, pató rápido, Crespo, si no se complicaba. Sí, si no se complicaba. El primer tiempo de México fue excelente, lo dominó Argentina por todos lados. Fue un mundial flojito de Argentina. Analizá partido por partido, salvo Serbia, son todos partidos muy de pena. Sí, sí, no, estamos de acuerdo. Bueno, Batistuta, Maxi de Concepción del Uruguay, está muy bien. Bati, como gran goleador. Ese hubiese merecido levantar la Copa, la verdad, eh. El Bati. Símbolo de la selección argentina, sin lugar a dudas. 5-1-6-8-0-7-9-0. 11-3-0-0-3-0-7-9-0. ¿Tenés algún otro vos, Gaucho? No, yo, Canigia, de Argentina, Canigia. Canigia. Sí, jugo de Argentina y de otro. Perfecto. Bueno, a mí también me gustaría ver algunos jóvenes temáticos del mundo levantar la Copa. Sí. ¿Perfumo? Sí, Roberto, como lo decía Maxi hace un rato, sí, sí. Es llamativo como tipos se han metido tanto en el cariño y clamor popular como Canigia y Bati, porque los que no son campeones, a ver, hay tres planteles campeones, el 28-86-2022. Sí. Siempre los integrantes de esos planteles están muy por arriba en la consideración popular de los que no fueron campeones. ¿Eh? Sí, sí, es cierto. Sin embargo, hay nombres como estos que te digo, sin ser campeones del mundo. Bati, tú, Canigia, no fueron campeones del mundo. Pero pertenecieron, mirá, Fede, pertenecieron a un ciclo de 3-4 años, dos Copa Américas muy emocionantes, sobre todo la primera en Chile, la rompieron todas y después jugaron con Diego. Entonces fue una época muy mística, muy emocionante de la selección. Sí, 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 sí. Pasa por ahí, ¿eh? Pasa por algo espiritual. Pasa a lo que jugaron, porque jugaron como dos monstruos ni hablar. Bueno, hubo otros, qué sé yo. Sí, bueno, hay selecciones que lamentablemente por diferentes circunstancias no pudieron rubricarlo, ¿no? Pero las del 82 y la del 94 fueron dos selecciones, nunca hubo selecciones tan calificadas por los futbolistas que tenían, que esas dos... Claro, terrible. El 82 era... Yo me arreglaría la del 2002. La del 2002 para mí era una selección en condiciones de disputar en la Copa del Mundo. Puede ser. Sí, tenía un plantel tremendo. Sí, tenía un muy buen plantel, venía con una eliminatoria espectacular, pero bueno, llegaron todos con la flechita para abajo. Es verdad. Y no hubo una buena lectura ahí, ¿no? De la puesta a punto... Este... Vos sabés que eso... Puela, yo de eso tengo un poquitito de información. Sí. Hay igual... Voy a defender la memoria del profesor Luis Bonini, que además es un tipo a quien quise muchísimo. Tipo hermoso. Vos sabés que... Profesional. En algún momento, Luis, se peleaba con quien sea para aflojar un poco. Sí. Para aflojarla, para no cargar a los jugadores que venían. ¿Te acordás que después de eso cambiaron las reglas? Sí, sí. Y si los mundiales iban a tener 30 días antes de descansos al final de la temporada, porque los dos grandes candidatos de ese mundial, recuerden, eran la Argentina y Francia. Sí. Los dos afuera en primera ronda. Sí, sí, sí. Sí. Gran recuerdo el del profe Luis María Bonini. Gran personaje. A veces te pasa eso, ¿eh? A veces te puede pasar lo de... Pero viste, hay leyendas que después se instalan. Por ejemplo, la leyenda es que ese equipo fue sobreexigido en la previa. Y yo tengo la información de que no es cierto eso. No es cierto. Pero se instaló y ahora ya está. Ya quedó. Pero hubo una... Como vos decías, hubo una... Ahí un... Este... Un tira y afloje, digamos. Pero se impuso... Bonini. Se impuso el... Sí, sí, el... La idea del profe de cómo administrar las cargas, que era justamente no extenuar más a jugadores que venían de una temporada votadora. Exacto. Y lo que se impuso en la leyenda es lo contrario, Pola. Sí, sí. No, no. El profe apretó las clavijas y llegaron más. Eso es lo que está instalado. Claro. Sí, sí. Estamos de acuerdo. Bueno, Gaucho. Escuchame, Nazarala. Ahora, Riquelme, hoy, en esta especie de lanzamiento hacia, ¿no? Hacia lo que se viene políticamente este año, por supuesto, donde va a haber una disputa en boca a fin de año. Faltá mucho, es verdad. Es un siglo o un año en este país, con todas las cosas que pasan, pero está caminando, Riquelme. Sí. Está caminando, está moviéndose. Yo recuerdo que acá en el programa contamos allá por el mes de septiembre que se estaba armando una agrupación Soy Bostero, impulsada por el romanismo, por Riquelme. Él dice mucho esa frase. ¿Yo que soy bostero? Sí. Siempre lo dice. Bueno, en ese momento a mí alguien muy cercano a Riquelme, a Boca, me envió lo que era un poco, bueno, el papel, la impresión del papel como había que hacer para afiliarse. Me mostró como para ratificar que era cierta esa información. Y hoy, algunos meses después, a las 7 de la tarde, en una reunión que va a haber de filiales, de fin de año, como se hace habitualmente, se va a lanzar oficialmente esta agrupación. Encabezada por Román. Encabezada, creo que no hay demasiada información oficial, pero creo que Román va a ser el presidente de la agrupación. Ya, la frase, la frase es de Román. Sí, sí, sí. Román está haciendo política hace un tiempo, ¿no? Y tengo entendido que mañana oficialmente van a aparecer mucha gente que ya está adherida o asociada, no sé cuál es la palabra exacta, a esta agrupación. Exactamente. Al romanismo. Lo que pasa es que Román... Va a aparecer más de 5.000 fieles mañana. No, sí, mañana. Pero... Varios amigos van, ¿eh? En la bombonera y en Boca. Ah, en el patio de la casa. En el local, en el local, digamos. Es una reunión donde van a estar las diferentes filiales y allí se va a presentar esta nueva agrupación. Es buenísimo, porque ¿dónde te reunís con los muchachos? En la bombonera. En el casa. En el patio. Pero, digo, políticamente es una aparición fuerte de Riquelme y después habrá que ver cómo termina definiendo la cuestión pensando en el año que viene. Si Ameal va a ser parte de todo esto o no, si Rosica va a ser el candidato a presidente, si el propio Riquelme quiere ser candidato a presidente o no. Román está... Román, estando el último tiempo, ya este año lo habíamos contado, Gaby lo contó mucho esto también. Sí. Ejerciendo el rol de vicepresidente, siempre se lo vinculó estrictamente con el fútbol. Y así fue en los primeros meses, los primeros tiempos de gestión. Ya en el último año, te diría, fin del año pasado, Román empezó a reclutar fuerzas. Desde lo político me refiero no a lo futbolístico, sino a frecuentar las oficinas del club, ir tanteando diferentes áreas, agrupaciones, actos políticos, peñas, agrupaciones, ir semblanteando. Y jugar también a la parte política, que no tiene que ver estrictamente en el club. Imaginás que un club como Boca tiene un montón de actividades que hay que atender, y en eso se fue metiendo, de a poco. Pero él no había dicho eso, ¿eh? Él no había... Yo recuerdo alguna vez que en alguna de esas notas que dio en la previa, de si jugaba o no jugaba, y cuando ya se decidió, creo que fue cuando le dio, ¿te acordás? Cuando le dio la nota real fue, cuando él comunica que juega como jugo con la Meal, él dice, yo voy a ir de vicepresidente, voy a aprender, voy a empezar de a poco, y después más adelante, como dejando entrever que en algún momento podía ser o el candidato a presidente, pero ocupando otros roles, otros espacios. Si políticamente, desde el punto de vista de la interna de Boca y demás, como cualquier club, que lance su propia agrupación, es un paso muy fuerte. Y claro, o sea, institucionaliza su liderazgo. Ya salieron parte de la oposición, que bueno, que antes era oficialismo de la oposición, Pergonini en sus redes salió a pegarle. El año que viene va a ser un año tremendo en Boca, en lo político, porque del otro lado, más allá que el candidato es Andrés Ibarra, va a estar Mauricio Macri, que ya Gaby lo viene contando desde hace tiempo aquí, que va a formar parte de la lista, y un amigo mío que estuvo con Macri ahora en Catar, el expresidente le confirmó lo que viene adelantando Gaby aquí, que su idea es ser parte de la lista, presentarse como vocal de la lista de Andrés Ibarra, que es el candidato impulsado de Macri. O sea, va a participar directamente. Va a participar, sí. Podría participar indirectamente. Va a ser una elección para alquilar bancones, porque de un lado va a estar... ¿Es más conocido Ibarra que Gribaudo o más o menos lo mismo? No, más o menos lo mismo. No, yo creo que no. Y si querés Gribaudo venía trabajando dentro del club y... Claro, Ibarra, pero Ibarra en la época de Macri estuvo. Sí, sí, lo sé, estuvo acá con nosotros. Pero no es el candidato, digamos, más conocido. Sí, los que militan en política saben quién es. Vamos a darle a caminar porque a Minito no lo conocen mucha gente. Y no, hay que darle una vuelta a Rosca. Si sale a la mina con Macri es otra cosa. Sale a caminar al lado mío, sacó 33 fotos y él ninguna. No, tanto no. Pero bueno, el panorama es este, que digo, va a ser una elección fuerte, porque el año que viene, además, como siempre marca Gaby aquí, va a jugar también el tema de la política nacional. Ya van a estar definidas las elecciones nacionales cuando lleguen las elecciones en Boca. Hay que ver si eso finalmente termina influyendo o no. Hay que ver cómo le va a Boca en todo este tiempo. Dicho sea de paso, viste que se anuncia para el 21 en Abu Dhabi, el 21 de enero, el primer partido oficial del año. Boca-Razzo en una final. Oficial o amistoso. Bueno, a eso iba. Quedó un poco lejos. No se sabe el final de qué es. Porque en principio era el campeón de la Copa Argentina contra el campeón de la Liga. Como se dio Patronato, campeón de la Copa Argentina, lo voltearon. Ahora es Boca-Razzo en el partido. Boca, tengo entendido, que además, porque va a tener muchas bajas en ese partido, todos los suspendidos de la final con Racing, para Boca es un partido amistoso. Hay que ver qué termina dictaminando la AFA. Yo creo que debería ser un partido amistoso. Y también es, la verdad que no es una muy buena estrategia de marketing, si para la final anterior habían habilitado a los suspendidos, para esta final que es afuera, le sacan siete jugadores a uno y tres o cuatro al otro. Claro. Entonces, sí, por eso digo, por ahora están suspendidos. Capaz que una semana antes el tribunal dice pueden jugar, pero... Tienen que ser amistosos. Basta de torneos oficiales, si no hay doce torneos por año. Pero... Cada vez más estrella, no alcanza la camiseta. Pero Boca no lo... Boca en principio, por la información que surgió hoy, no lo quiere tomar como un partido oficial. Pero claro. Tiene razón Boca. Boca tendría su primera gran final de este año, el primero gran final, por llamarlo de alguna manera. Tienen temor a perderla. No, no, porque... No, no, pero digo... No, porque no es serio, por la que sea oficial. No, no sé. No, pero para Polaco, ¿por qué jugarían Boca y Racing? No, está bien, pero... Bueno, está bien. Pero por qué... Si consideras la otra, la que ibas a nombrar, como una gran final, entonces... No, no, yo digo... Yo digo que... A ver, me parece extraño que venimos jugando una Copa tras otra, que nosotros ganamos Copa y qué sé yo, y ahora no quiere jugar. Sí, pero esta es inventada, ¿eh? Porque la final debería ser con patronato. Son unas cuantas inventadas, ¿no? La final... Está bien, pero digo, el campeón de la Copa Argentina... Campeonato de dos por año, el resto de sumo. Está bien, bueno, pero viste como también se hace en Europa, el campeón de la Copa del Rey contra el campeón de la Liga. Porque por copiar a Europa le pedimos a los poderes que no ganen este. ¿Cuál sería la primera gran final? No te entendí. Puede haber una final con River el primero de marzo. Del trofeo de campeones 2020. River primero le tiene que ganar a Banfield, que van a jugar en febrero. La Copa COVID sería esa. Claro, la Copa COVID. Y el primero de marzo, Boca contra el ganador de River o Banfield. Yo ni me acuerdo. Puede ser el primer enfrentamiento y barra de Michelis eso. Pero River con Banfield o Banfield, ¿por qué? Porque salió... Porque los dos fueron sus... Porque Boca ganó los dos campeonatos. Ah, correcto. Cuando Banfield perdió la final con Racing en el 50. Yo creo que tendría que jugar Boca contra la reserva de Boca. Bueno, para Banfield, porque perdió, ¿qué? La final es de Boye. Claro, exacto. Con Racing. Claro. Y River porque había ganado la Copa Libertadores en el 86, se jugó un partido de desempate para ver quién juega la... Porque en esa temporada Boca ganó los dos campeonatos. ¿De qué estamos hablando de esta? 20-20. Ah, 20-20. 20-20. Sí. Pero no se acuerda a nadie. Ya, por favor. Y el primero de marzo se juega la final. Señores, no discutan que este es el país de los campeones del mundo de todo lo que diga Chiqui. ¿Vuelve a Taglia a dirigir ese partido? Chiqui terminó el torneo argentino con Gallardo. En esa época estaba Miguelito. Claro, ruso. Bueno, podría jugar Central y River. Central y un equipo de amigos de Gallardo. No decide a Fernando que mañana no sabe cómo no. Chiqui, como mandaba FIFA, terminó el torneo local dos meses antes del Mundial. ¿Para qué? No sabemos porque ningún jugador de acá fue al Mundial. Pero bueno... Armani. Armani. Llegó descansado. Más allá de todo, digo, de la importancia del nuevo partido, podría ser el primer Chucky barra de Michelis. Podría ser, sí. Podría ser. El primero de marzo. Escuchame una cosa. Tincho. Escuchame una cosa. No te piden tanto, negro. No, no. Por más Copa, por más Mundial, te piden tanto. Así es. ¿Eh? No queremos tanto, dijo el Chapo Braña. No, no sé si es. Mitre, informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cielo despejado en la madrugada de Buenos Aires. 22 grados, 5 décimos la temperatura. El escándalo por las contrataciones que hizo el gobierno durante la pandemia de coronavirus se conoció por un contundente informe de la Auditoría General de la Nación. Por unanimidad, los auditores pusieron en la mira al Ministerio de Salud las compras y contrataciones. La cartera en ese momento, encabezada por Ginés González García, relajó los procedimientos de control interno. Según la auditoría, se hicieron pagos indebidos y se compraron productos sin certificación de ANMAT. El titular de los auditores, Miguel Ángel Pichetto, dijo que de ninguna manera el Estado puede ampararse en cuestiones de emergencia para justificar procedimientos irregulares. Por su parte, el auditor Jesús Rodríguez dijo que no se tomaron los recaudos necesarios para garantizar la integridad en la contratación y la observancia de la ley de ética pública. Desde el oficialismo, Juan Ignacio Forlón fue contundente y destacó No sé si el ministerio relajó o no sus procedimientos. Nosotros como auditores, no. Nosotros auditamos, sea el gobierno que fuera. Santa Fe también desdobla las elecciones, según anunció la ministra de Gobierno de esa provincia, Celia Arena. Los comicios generales se harán entre el 27 de agosto y el 10 de septiembre de 2023. Las PASO se celebrarán a fines de junio o principios de julio, agregó la funcionaria. Tiempo. Se indica para hoy martes, el 27 de diciembre en Capital Federal, una temperatura mínima estimada en 20 grados, la máxima en 30, con cielo algo parcialmente nublado. veintidós grados y medio la temperatura, sesenta y siete por ciento la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Bueno, muchachos, buenas noches. El año que viene lo voy a seguir escuchando. El que me hubiera gustado, pero de alma verlo con la copa en la mano, es a Carlos Teve. solo él. Hola, gente. Buenas noches. Felicidades para todo el grupo. Para mí, el Bati en el 94, me hubiese gustado que era levantar. un monstruo. Dejó todo por la selección siempre. Buenas noches, Super Mitre Deportivo. Habla Sergio de Cutralcó con el 104. Un jugador que tendría que haber levantado la copa debería haber sido Batistuta. Y soy hincha de River. Gracias. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Soy Santi de Mendoza. También el técnico me hubiese gustado que saliera campeón del mundo en Coco Basile. Pues se le merecía realmente. Es el técnico me hubiese gustado que hoy salió campeón del mundo en el 94 o en el 2006. Si es que le dejaban agarrar la selección en el Mundial de Alemania. Un abrazo. Para el Super Mitre Deportivo habla Pablo. A mí me hubiera gustado que Fernando Redondo levante la copa del mundo. Un número 5 para mí el mejor que tuvo Argentina desde que tengo uso de razón. Así que Fernando, sí, Redondo el que me hubiera gustado que levante la copa. Ahora se ve en el programa. Buenas noches. Buenas noches. Hugo desde Córdoba. Por gusto, por sentimiento, Riquelme me gustaría que hubiera levantado la copa. Pero me parece que en la selección no hay otro que Batistuta. Bati debería haber levantado alguna copa del mundo. ¿Cómo andan? Muchachos. Acá en Ninja de Dedo. Bueno, a mí me hubiera gustado muchísimo, muchísimo que levante la copa de esto. Y no entendí bien si había que elegir tres, pero si tengo que elegir dos más, uno sería el Bati, otro que se lo hubiera merecido, y obviamente Gallardo, el Muño. Abrazo para todo, que lo pasen lindo. Hola chicos, buenas noches. Bueno, a mí me hubiera gustado que levantara la copa Carlos Tevez. Creo que se lo merece porque fue un excelente jugador y además una excelente persona. Bueno, quiero la camiseta, please. Mis tres últimos, 8-2-2, soy Alicia de Palermo. Un beso a todos. Bueno, hermoso, la verdad, aparecieron más nombres, el apoyo para Tevez, Batituta, que aparece también en... Carlitos apareció. Carlitos apareció, sí. Juego carismático. Sí, bueno, por supuesto, sí, un jugador muy carismático, muy carismático, muy representativo. ¿Dónde pone Fernando Passini a Carlitos Tevez? ¿Puesto de la cancha? No, 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 en la historia moderna. Sí. En la selección, no, me parece que no, no está entre los... No, no, la carrera de él, por ejemplo, Agüero y Tevez. Sí. Yo creo que son dos grosos, ¿no? Sí, claro, claro que sí. El Carlito un poquito más arriba, me da la impresión a mí, Sí. Me parece. Mira que el Kun fue una cosa... El Kun, sí, son parejos. En el City. Sí, parejo. El Kun es un prócer en el City, es un prócer, es San Martín. Sí. Nosotros no tenemos dimensión. ¿Y Carlitos a dónde fue? Carlitos salió campeón en todos lados. A publicar en todos lados, sí. Cuando no podía salir campeón, nos salvaba del descenso, un equipo que no podía... Sí, claro, al West Ham, ¿no? Sí. Sí. En el Corinthians. Bueno, eso te iba a decir, también lo hizo en Brasil y en Argentina, porque lo hizo con Boca, con Libertadores, todo. Uno de los pocos que ganó Libertadores y Champions, ¿eh? Si no, debe haber, no te iba a decir el único, pero... Ah, no hay más, sí. No, hay más. Ronaldinho. Ronaldinho ganó Libertadores y Champions. Sí. Sí. No sé cuántos más me gritan ustedes dos, hay más. No sé cuántos. No, alguno más debe haber, che. Alguno más debe haber, pero no sé si hay tantos, ¿eh? Crespo. ¿Perdón? Crespo. ¿Ganó Champions? ¿Crespo? No, 3 a 3, la perdió. La perdió. Milito ganó Champions, pero no ganó Libertadores. Claro. No hay tanto. ¿Te acordás, boludo? ¿La bruja no ganó Champions? No. La bruja no. Che, me gritan, no, se enojó Maxi allá, porque alguien dijo, ¿dónde va a ganar el Libertadores? ¿Quién? En Racing, papá. Pero no, no, no se le dio. No, no. Bueno, y el otro Milito también, ganó Champions, campeón, pero no Libertadores. Gaucho, sos el tipo más futbolero, vos sos muy futbolero, Gaucho, porque te van con muerte, te van con muerte. Porque el Gaucho tira por abajo alguna. ¿Qué tenés ahí? Cuando dijiste Milito, casi me agarra un infarto. No tuvo ni, no sé, si ganó la Champions. La jugó apenas la Libertadores. Escuchame, acá tiró un nombre, tiró un nombre, Maxi, que está ayudándonos, colaborando, Castanella, tira. Samuel. Samuel era parte esa, de ese equipo de Mourinho, con Milito, en el Inter. Ah, claro. Pará, ganó la Libertadores con Boca, y es parte del cuerpo, tengo la selección argentina, acabas de ser campeón del mundo. Copa del mundo, Champions y Libertadores. No, Champions para mí no ganó. Samuel ganó Champions. Sí, era parte del equipo de Mourinho. ¿Cómo era parte? ¿Qué quiere decir era parte? Jugámonos, jugámonos, jugámonos. Muchacho. Sí. No, ¿Cómo jugaba? Pará, pará, ¿Qué año estamos hablando? Cafú, No sé, porque a mí no me está hablando. Cafú, Milán, San Pablo. Ahora estamos hablando de Libertadores y Champions. Cafú ganó Libertadores, levantó dos copas del mundo. Samuel y Sorín. ¿Quién? ¿Acá? Pero, Sorín ganó las dos. ¿Y la Champions? ¿Sorín ganó la Champions? ¿La Champions con quién ganó Sorín? No. ¿Con quién ganó? No, no. Se traduzcan. Habla acá. Hay que explicarle a la gente lo que estamos hablando. No, no, no se entiende, no se entiende. No, Sáquenlo de la aire, Sorín no ganó Champions. No, no, Sorín no ganó Champions. ¿A dónde ganó Champions? Sorín. Esperá. Pero, no, 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 Sorín era parte de la Juve, no jugó, pero era parte del plantel. Ah, bueno. Pero no jugó, no participó. Pero está bien, es un dato que aclara Maxi, a mí me parecía raro, pero, sí, estuvo en la Juve, ¿Cacán no salió campeón de las dos? No. Para mí no, 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 pero no importa. Ahora lo de Cafú es tremendo. Ah, Cafú es tremendo. Y también, Copa del Mundo, Champions, Libertadores. Bueno, pero un animal, Cafú, ¿qué querés? Ahora lo de Samuel, es un descubrimiento que acabamos de hacer. no estoy de acuerdo con Samuel. Sí, pero era parte del equipo de Múnich. Pero no se trata de estar de acuerdo. Claro, fíjate un dato estadito. Cuando el Inter le gana al Bayern Múnich, el gran partido de Milito, que lo deja con Demichelli jugando para Bayern Múnich. ¿Dónde estaba Samuel? No, pero Samuel era parte del plantel. Pero, ¿qué quiere decir que era parte? Y sí. Y bueno, sí, Armani fue campeón del mundo ahora. Y sí, y para mí no. ¿Cómo no va a ser campeón del mundo? ¿Cómo no? Bueno, sí, pero es campeón del mundo, que estás loco vos. ¿No te querés tatuar a Armani? Yo me lo quiero tatuar porque ganó a los libertadores. Dos libertadores ganó Armani. Dos ganó. Una con Nacional en Medellín y otra con River. Bueno, pero también salió campeón del mundo. Eso es ganar. Pero, pero que vos solamente... Aparte, para mí, para mí yo tengo devoción, te voy a decir una cosa. Sí. Tengo devoción, estamos hablando de arquero, ¿no? Con Armani. Sí, sí, se te nota. Es una, es una debilidad. Es una debilidad. Ataja todo, es una cosa extraordinaria. Todo ataja. Entonces, a veces es imposible. Y aparte a mí me votan los barqueros que ganan, que hacen ganar los partidos atajando. Salvo este año, ¿no? Este año, no compitió en River. Y bueno, por eso, él era parte. Ataja partidos grandes, jugadas grandes, te hace ganar partidos. Y luego me dicen, no, pero con el pie, deja, ¿para qué querés que juegue con el pie, Armani? Jugó, titular, titular en el Bernabéu. Con Mourinho. Expliquen a la gente de quién está hablando. Walter Samuel, Walter Samuel, Walter Samuel. Siempre estamos hablando de Walter Samuel, que metió con Mourinho. Autor de un gol histórico para Boca, de los más gritados de todos los tiempos. Con América. Con el América de México, el 3 a 1. Con el América. Venía toda joven. Estaba pasando, fue un partidazo Calderón ese día. Sí, el otro día lo hablé con él. Te lo juro. ¿Cómo habla Calderón? Hace poco, muy bien. Hace poco lo hablé, está dirigiendo la Reserva Argentino Junior. Y está bien, está así igual. Y está muy impecable. Traigo un telón. Va a jugar mañana y está enamorado de Gaby, de Milito. Porque laburá con él. Yo pensé que era Danilo. ¿Sí? Está muy compenetrado. Sí, sí, porque hay una... No, ¿cómo va a estar Danilo? Dos minutos antes te dijo que estaba muy bien. Claro. Claro, Danilo. No, hay una bajada de línea, no una bajada de línea, quiero decir una... Una búsqueda. Un convencimiento, hay un estilo ahí con Milito, están todos muy... Compenetrados. Sí, viste cuando se... Sí, es un gran entrenador. No lo aguanto más al Gaucho. ¿Qué extrañas vos, negro, que estés tan compenetrado con eso? Para vos todos ganar o perder. No, Gaucho. No, no, pero es negro, negro. Todos ganar o perder hasta que se hace amigo de alguno que... Claro. Entonces, violinita. Exactamente. Le di una nota para perfil bulos, Calderón. yo te lo voy a blanquear acá todo adelante de todos los ejércitos. ¿Qué hiciste la nota, Calderón? Yo soy resultadista, los que pierden no me interesan, salvo los que yo me hago amigo. Entonces, los quiero... Y con Milito... Salvo los que te dan resultados a vos. Exactamente. Y Milito me cae muy bien. Ah. Y además se abrió, Gaby, viste que ahora explica y abre. Se ve, está muy bien. No, en serio, y me contaba Calderón que ahí, bueno, están todos ahí muy compenetrados con el estilo y demás. Un tipo que hace... Un amigo, muy amigo de él de Calderón me dijo, viste, como se mantiene físicamente. Infernal como tal físico. Sí, hace 30 años que no come una papá felita. Nada. No come papá felita. Arroz integral. no come, no come. No jodas, te lo digo un amigo que está muy cerca. Lo conozco del fútbol, ¿eh? ¿Te puedo decir algo? Fui con mi mujer más de una vez a comer a la casa de Calderón. No come papá felita. Con él y con el mago, ¿no? Ahora entiendo, porque está tan penetrado con el problema. No come, se cuida muchísimo. No, no, pero es un animal. Media copita de vino y se acuesta a las 9 y media y se levanta a las 4 y media de la mañana. ¿Y qué hace a las 9 y media? Que va a correr. Al periódico argentino llega a 6 y media. ¿6 y media de la mañana? Llega. Una hora y media antes que todos los jugadores. Ah, está muy bien. Fue el compromiso. ¿Sí? Bueno, seguimos con el tema de jugadores que te hubiesen gustado o entrenadores que levanten la Copa del Mundo. 5, 1, 6, 8, 0, 7, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0. Por ahí algún oyente, alguno decía, Pablo dijo redondo. Qué monstruo ese redondo, qué pedazo de jugador. Redondo un crack. Santi de Mendoza al Coco Basile, estoy de acuerdo. Coco. No hubiese merecido el Coco porque representa a toda una generación, ¿no? Un poco hablábamos un rato de eso. El pato pastorista. Para mí, perdón. que levante la Copa del Mundo. Sí, y claro. La selección del 94 de Coco pintaba para campeona, ¿eh? Bueno, sí, para mí fue... Carlos Bianchi también. Sí. Por más que no esté identificado con la selección, pero... No, pero si salimos de personajes no identificados con la selección, a mí el bambino me hubiese gustado también. Salgamos también, salgamos de la... de la... Escuchame, de la selección, ¿no? No está circunscripto esto a la selección. Es bueno, Bochini, entonces. Y bueno, el Bochá forma parte del 86, sí. Ah, estaba en el plantel. Pero estaba en el plantel. Y jugó un ratito. Me critican a mí porque le digo que hermano no fue campeón y se lo dieron de Bochini. Hay una declaración histórica en la revista de gráfico, no sé, unos meses después del Mundial, que dice, no me siento campeón del Mundial. Sí, claro, la verdad. Después lo cambió el Bochá eso, Sí, pasó, pasó. Es más, estuve hace poco en una charla de los campeones. Lo cruzó Ruggeri, me acuerdo. Pero ahora hay una muy buena relación. Ahora. Estuve en una charla de los campeones hace poco y cuando lo escuché al Bochá dije, me lo cambiaron. No sé lo expresivo que está. Lo fluido. Lo fluido, no, lo que me hizo divertir aparte. Cómo charlaba. Qué jugador el Bochá. Un crack. Un crack. Qué jugador. No hay más. Lo odiaba yo de chiquito. ¿Por qué? Ustedes siempre hacían goles. Ganaban siempre. Ah, claro, de todos lados le hacían goles. Hasta de cabeza le hizo goles. De cabeza le hizo goles, claro, le hizo goles a la bombonera y de la besantera. Centro de Barberón, cabezazo el Bochá. De los viejos clásicos estudiantes independientes. Sí, sí, sí. Claro, también. O sea, vos te hizo, en la plata, ¿Vos te acordás, Pola? Centro de Barberón, cabezazo el Bochá. A mí en la escuela secundaria solo uno me podía, hincha de un cuadro me podía encargar. Nada más. El resto no me encargaba ninguno. Ahora no, ya no. Ahora ya no. Ahora digo, hablando de todo un poco. Perdón, déjame esto porque no lo quiero dejar pasar. El mano a mano con el loco Gatti cuando... cuando la pula. ¡Sac! La toca allá del costadito allá en un momento imposible. Una vez Pipo Orozito le hizo un gol parecido a Boca en un torneo verano. Ajá. No sé si era Gatti el arquero, eso ya no me acuerdo. Pipo lo hace ahora esa Boca también. Pipo encaró al arquero que... A ver, fíjate por ahí Maxi o Gaucho a ver si no era el loco Gatti. Un torneo de verano en la década del 80. Sí. Y le metió el botín abajo de la... abajo de la pelota y se la tiró por arriba. ¿Qué? En el caso del Bochá se la metió cruzada en un ángulo imposible porque Rabina lo sacaba con el cuerpo y el Bochá venía cayéndose porque lo sacó Rabina pero la tocó con la derecha le abrió el pie. No pateó, la empujó. La empujó, la empujó. La empujó y la pelota entró mirando ¿acordaste? Sobre sí misma pegadita al palo. Hay un gol que el Bochá le hace a Birx el 2 a 2 con Racing. Por arriba de la cabeza. ¡Pim! Por arriba de la cabeza. ¡Qué pedazo de gol! Ah, el Bochá era un artista. Volaban auriculares, volaba todo. Yo era pibe todavía no tenía auriculares pero otros eran más grandes, ¿no? ¿Te imaginas? Yo hacía la campaña ¿De quién? De Independiente y de Chilmes en Radio Real de Colonia. ¿Hiciste campaña? Sí, cuando tenía 18 años con Jorge Mendoza. Querido Jorge Mendoza de tanto... Sigue haciendo fútbol. ¿Vos cuántos años tenés, polaco? ¿Yo? Sí, de verdad. ¿Qué necesidad? ¿Me llevas cuánto? 8. Cumplí el 3 de diciembre. 10 me llevas, exactamente. No es nada. No es nada. Estás impecable, aparte. Si 20 años no es nada, imagínate. No, no, estás impecable. O no, Fer. Claro, la mitad de nada. Y yo me acuerdo de eso. Yo estaba haciendo vestuario ese día. Y voló toda la mierda, ¿no? ¡Oh, no, no! Cuando la empaló por arriba. ¡Ah, no, fue una cosa! Qué lindo que es el fútbol, ¿no? Qué hermoso. Voló la radio, sobre. ¿Dónde están los auriculares? ¿Qué serio? Nada nos pone como el fútbol. Así me echa. Nada. No hay nada. Después de esto no hay nada. A todo esto digo, hoy viajó el técnico de la selección a España. Sí. Lo arregló todavía, ¿eh? Lo arregló. Según Tapia está todo bien. No sé, bueno. Según yo, somos dos hombres de palabra, dijo Tapia. Ya está. Ah, ¿qué te parece? ¿Vos pones en duda la continuidad? No. Es raro, digo, si está todo tan bien, ¿por qué no se firmó el contrato ya? Bueno, pero acaban de llegar, de captar. Me extrañan. ¿Pero qué es eso? ¿La relación entre ellos está bien? No tengo idea. Yo no recuerdo, al principio Scaloni siempre, cuando arranca este ciclo, en eliminatorias, Copa América, siempre lo nombraba Tapia como alguien muy agradecido porque dio una oportunidad única. Ni en la final del Mundial lo nombró. Nunca. En el Mundial, ustedes vieron alguna, viste que Tapia entraba a la cancha después de los partidos y Messi se le colgaba como un chico a abrazarlo por la gran relación de Messi y Tapia. ¿Ustedes vieron algún abrazo efusivo de Scaloni y Tapia? ¿Alguna mención en las conferencias? Ningún. Aunque Tapia se levante todas las mañanas, a las 6 de la mañana le toque el timbre de la casa a Scaloni y cuando sale le inventa un lativazo a los tobillos, aún en esas circunstancias Scaloni tiene que, todos los días, agradecer la Tapia. Sí, sí, eso coincido yo. Pero bueno, ya sabemos cómo actuó en su momento con alguien que le dio trabajo, así que, hay que esperar. Uf. No, pero una realidad... No, no, digo que el gaucho vino hoy. No, está afilado el gaucho. ¿El asado que tenía? Bueno, precisamente esta historia me la contaron en Corral de Busto hace un par de años, por eso. Ya te imaginas quién, pero digo, mirá que para que ese muchacho esté enojado con alguien es más bueno que el Asi, Jorgito, y no San Pavori justamente. Pero digo, ¿a usted no le llama la atención eso? En ninguna conferencia lo nombró. Sí, sí, a mí me llamó la atención. En ninguna conferencia lo nombró, no hubo ningún abrazo. Nada, nada, nada. Claro. No hubo ningún abrazo. Y en la conferencia final, ¿te acuerdas que estábamos acá en vivo? Sí, sí. Después de Argentina campeón del mundo. Vos lo dijiste enseguida, Negro. Sí, 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 no le nombró Tapia. Mirá. No, no. Pero bueno, digo, más allá de que esté hoy quizás más fría que en su momento de la reglación, habrá que esperar si se cumple con lo que hablaron allá en Estados Unidos, ¿no? Ahí fue cuando Tapia lo anunció. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué Tapia se hará anunciarlo tan rápidamente en esa gira de Estados Unidos? En un Twitter oficial de la AFA. Sí, pero ¿por qué? ¿Hay algún entrenador que haya, perdón, eh, el deslice, ¿hay algún entrenador que sea bicampeón del mundo salvo Vitorio Pozo en la década del 30? ¿O no? Después no hay ninguno más, ¿no? Sí, no. Yo no recuerdo. Sagalos sí, pero alternados. Alternados, exactamente. Porque alternados no pueden tener el mismo entrenador en el próximo mundial. Según las estadísticas que están dando. No, pero digo, la noche previa a ese anuncio de Tapia por las redes de la AFA de que hay escaloneta para rato, había surgido un rumor muy fuerte de Estados Unidos de algún enojo de Scaloni por algo que pasó en el hotel en esa concentración. Sí, sí. Un enojo de Scaloni hacia los dirigentes. La noche de... ¿Qué hacían en Estados Unidos? La gira previa mundial, la última gira donde fue convocado Enzo Fernández que jugaron con Javall. Ante la finalísima. Que jugaron con Javall. No, después fue. Ah, después. ¿Qué pudo haber pasado? El cumpleaños de Tapia fue. ¿Qué pudo haber pasado? Fue el cumpleaños de Chiqui. Bueno. Pero eso puede enojar tanto. Hubo mucho... Alguna licencia. Hubo muchos rumores en ese momento, en ese día. Licencia. Y al día siguiente Tapia salió a anunciar que había escaloneta para rato y después cuando le preguntan en la conferencia previa al partido de Scaloni dijo estamos hablando, hay detalles que pulir, pero no fue tan terminante como Tapia. Dijo a quién no le gustaría continuar siendo el técnico de la selección. Pero Scaloni nunca dijo que está todo arreglado. Bueno, está bien. Habrá cosas para charlar, para conversar. Escuchemos a Tapia que hoy estuvo en San Juan y habló sobre el tema. El técnico tiene que tener contrato hasta el final del mundial. Y así lo hicimos. Así lo hicimos. Y la verdad que salió muy bien. Scaloni es el técnico de la selección argentina. Nosotros, los dos somos hombres de palabra. Nos dimos la mano, nos dimos el sí de palabra. Él está viajando porque uno de sus chicos no tenía pasaporte y vuelve acá a Argentina. Y ni bien venga vamos a terminarlo porque es lo que hemos hablado hasta el día de ayer. Así que no tengo no tengo dudas de que va a continuar siendo el DT de la selección argentina. Desde que fuimos a Qatar, a la universidad de Qatar, que nos han tratado muy pero muy bien, excelentemente bien, sentíamos que íbamos a ser campeones del mundo. Y ahora te voy a decir por qué. Nosotros, como muchas selecciones, trasladan todo en charter. Vos para en las etapas sabés que te quedás la primera fase y después sabés que se empieza el mata-mata. Para Argentina el mata-mata empezó antes. Empezó con México porque no tuvimos un buen debut con Arabia. Mientras vos vas pasando de fase te tenés que comunicar con la chartera, en este caso con Aerolínea Argentina. Por si perdés y te tenés que volver. Y nosotros nunca lo hicimos. Siempre supimos que nos íbamos a venir el 18, que íbamos a jugar hasta el último día. Nunca nos ocupamos de llamar para decir mañana tenés que tener el avión por si perdemos. Porque sabíamos que íbamos a salir campeones del mundo. Bueno, ahí está el presidente de AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino diciendo que lo que anticipabas vos... En el arranque él cuando habla de que le hicieron contrato hasta el final de la eliminatoria de Copa del Mundo fue lo que en su momento le sugirió Menotti a Tapia porque tenían contrato por seis meses el cuerpo técnico y Menotti le dijo cómo puede ser que tengan contrato por seis meses. Hay que hacer hasta el final de la eliminatoria y si se clasifica hasta el Mundial. Es que generalmente es así. El Mundial terminó hace una semana. Sí, y bueno, y de hecho antes del Mundial Tapia dijo que ya había un acuerdo. Tapia dio algunas señales, bueno, se supone que puede haber alguna diferencia entre ellos, alguna cuenta pendiente, bueno, se charlará, se conversará. No todo es tan lineal, ¿no? Me sorprendería, la verdad, Fernando, que haya alguna novedad impensada al respecto, ¿no? La verdad. Sí, sería sorprendente, sí, realmente. A un técnico campeón del mundo se la renueva. Salvo que Scaloni tome una decisión de vida, que diga, me quiero quedar en Europa, quiero dirigir un equipo, salvo que pase eso. Cambiar los números de su contrato, porque la selección nunca se paga lo que pueda pagar un equipo fuerte de Europa. Bueno, ahora tiene plata, la FAF, ahora le ingresa mucho dinero con el Mundial, Y bueno, está bien, para que la repartir también, ¿eh? El Divo Martínez agarró el cheque, dijo, por esto pagar el equipo. El contrato del cuerpo técnico tiene que haber. No, no, seguro, sí, bueno, tampoco estamos hablando de dos pesos cincuenta, pero es verdad que no es lo mismo un contrato con una selección y mucho más en la Argentina, por lo ya sabido, este, que puede ser un gran club de Europa. Ahora, la verdad, este, que, por supuesto, un técnico campeón del mundo puede tener, sí, decenas de ofertas. Ahora, pensemos, que, que, ¿qué club podría venir a buscar Scaloni? No sé, porque también tiene que haber ofertas, ¿no? Que lo vengan a buscar. Y eso no es tan sencillo como se parece, ¿eh? Porque parece que, no, listo, es verdad, te abro infinidad de puertas. Hoy Scaloni, que dos minutos antes de jugar un Mundial era un, un tipo, a ver, escasamente conocido como futbolista y llega por haber formado parte de otro cuerpo técnico, de otros cuerpos técnicos, este, ahora pasó a ser una celebridad, pero, de ahí a que tenga oferta. No, este, Scaloni que da un debate es mi oferta. Sí, seguramente sí, pero, que vamos a los cinco, a los cinco, seis clubes más importantes del mundo. Ah, bueno, no creo. Todavía no sé si está para, vos lo pones en el lugar, Fer, de, no sé, Guardiola, Klopp, Ancelotti, cuando hablamos de los mejores técnicos del mundo. No, no, creo que ni nosotros, ni el mercado lo podemos decir. Ni él, claro. Ni siquiera Gallardo, que con toda la, no ganó un Mundial obviamente, pero digo, con la trayectoria que tuvo en River durante ocho años, tiene ese tipo de ofertas hoy. No, no, pero eso. Gallardo, ¿dónde va a dirigir a todo esto? Y su idea, lo que él habló con su cuerpo técnico, es que se preparen, porque su idea es volver al ruedo en junio, quiere descansar, como dijo Paulo en algún momento, viajar unos meses a Estados Unidos para intensificar su inglés. Hoy salió fuerte en Le Quib, en Francia, una publicación donde habla de que Gallardo Pochettino y Zidane, en un orden inverso, Zidane, Gallardo Pochettino, son tres de los candidatos a dirigir la selección de Brasil. Hoy hablé con un colega brasilero, y me dijo que hay 20.000 nombres dando vueltas, muchos extranjeros, pero ellos creen que se van a terminar, se van a terminar inclinando por un brasileño, y el candidato sería un tapado brasileño, para el gran público, para nosotros es desconocido. Mirá vos. Fernando Dinis, alguien de 48 años, que no ganó ningún campeonato importante como técnico en Brasil, pero que la última temporada dirigió al Fluminense, y muchos quedaron impresionados por el juego del equipo, y es el que tendría la balda a algunos jugadores. Mirá. En enero, el Scratch va a elegir a su técnico. La verdad que Titea había formado una gran selección, Fernando. Muy buena selección. Muy buena selección, la verdad. Y esta última se queda afuera con Croacia. Inmersivamente, creo yo, ¿no? Sí, bueno. Croacia jugó muy bien el primer tiempo. Dos mundiales dieron la titero, dos en cuartos, listo. Para Brasil, para Brasil es muy poco. Para Brasil es mucho, sí. Para Brasil es mucho, pero había, la verdad, a mí me gustaba mucho Brasil. Pero a Brasil le suele pasar, que tiene estos, se van, se distraen, hay un ratito que empieza a hacer malabarismo, otro ratito bailan, y por ahí se les, y así se les van los... y se les va. Se les va. Super Mitre Deportivo, en Mitre.